Vamos de una vez No hay tiempo que perder Tú sabes que he vivido Una entera en la soledad Siempre siguen lo mismo Con tus cosas pasadas Te juro vida mía No te quiero ver jamás Siempre siguen lo mismo Con tus cosas pasadas Te juro vida mía No te quiero ver jamás Ya está bueno soportar Tu larga espera Ya está bueno porque no te quiero más Sigue, sigue, sigue tu camino Que yo seguiré el mío No te quiero ver jamás Sigue, sigue, sigue tu camino Que yo seguiré el mío No te quiero ver jamás Tengo un cariñito nuevo Que me quiere Que me besa Que me llena Todo de felicidad Tengo un cariñito nuevo Que me quiere Que me besa Que me llena Todo de felicidad Ya está bueno soportar Tu larga espera Tu larga espera Ya está bueno porque yo no Que me besa Que me besa Que me llena Todo de felicidad Tengo un amorcito nuevo Que me quiere Que me besa Que me llena Todo de felicidad No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás